Con la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid y con la salida que dejó José Lu en la delantera Veremos cómo jugará el Real Madrid con esta llegada de Kylian Mbappé y sobre todo cómo va a interactuar Ya que lo más obvio es que va a jugar de delantero centro de 9 de Killer como están viendo Pero a lo largo del vídeo iremos viendo diferentes estructuras de la plantilla del Madrid Ya que Mbappé puede estar o delantero centro, o ahí puede estar Vinicius, o puede estar Rodrigo Quién sabe, lo vamos a ver En primer lugar tenemos esta formación, la similitud de la 4-3-3, pero está Bellingham en la media punta Ya que es la pieza clave, fundamental Y sobre todo, pues bueno, Mbappé va a estar de 9 de Killer Ya que Vinicius y tanto Rodrigo, pues pueden jugar por bandas Obviamente ya hizo algunos cambios, obviamente como Nacho que ya salió, José Lu que ya salió Y pues bueno, Chomini y tanto Valverde estarán en el medio campo La defensa será conformada por Mendy, tanto por Vázquez, Rudiger y Alaba Ya los demás jugadores les acomodé su posición naturales, pero lo importante es el ataque Mamita querida, hay mucha calidad ahí Y mucho ojo que estoy en ranking y me estoy enfrentando un full Guadalajara De neta no me la creo Por lo cual está chea la temática, pero es muy difícil encontrarse una full formación Cuando yo estoy con una full Madrid A ver quién gana Arranca el partido, Mbappé estrenándose, cómo no Con la camiseta del Madrid, Bellingham un pase A su medio jodidón A ver que es obvio que Mbappé va a jugar de Killer Porque pues bueno, por las bandas está obviamente tanto Rodrigo Y tanto pues Vinicius Ahí se va desmarcando, Bellingham fíjate nomás, un pasito para Mbappé por favor No, la tapó el arquero Que mala suerte Aunque claro, ya en un futuro iremos viendo diferentes formaciones Porque si es actualmente el Madrid Pues bueno, está jugando con una formación un poquito más de rombo Más o menos, bien Rudiger Vamos a la va, vamos Bendy, Bendy, Bendy para Vinicius Vinicius sale por banda, Vinicius sale por banda Bien Vinicius Quiero ver un pasito claramente para Mbappé Mbappé no está No, se la quitaron A ver Vinicius para Mbappé, bien, bien, bien Mbappé con zurda, Mbappé con zurda No, otra vez se la tapan Ahí va Rodrigo, a ver Un pasito para Mbappé por favor Otra vez me la tapa Ahí va Rudiger Rudiger en la defensa es un animalote Aparte que corre mucho Bueno, este no lo está alcanzando Pero si es bien castrozote y la logro recuperar Un pase para Vinicius, bien, un pasecito para Bélingam Bélingam para Mbappé Uy, qué preciso Mbappé asistencia Mira, nomás es Mbappé asistencia No Rodrigo Tronco A ver Mbappé otra vez de nuevo Mbappé Qué buena Qué buena, ya era hora A ver, que yo creo que se va a venir próximamente el tridente más roto de toda la historia Dejando de lado, pues bueno, otros que han habido Hay Rudiger, mamita querida Rudiger, que no desayuno el pendejazo Que no desayuno, pero el otro changolion también se le fue Uy, qué buen pase de Rodrigo, eh A ver, a ver, Bélingam Bélingam Uy, echándose las buenas Bélingam Uy, qué buena Vinicius que era solo Qué buena Qué bueno el ataque Vamos bien O hasta inclusive Mbappé puede estar de falso 9 Para que esté un poquito más libre Y quizás el killer principal Obviamente puede ser, no sé Por ejemplo, Vinicius Ahí va Mbappé de nuevo Qué buena Ya dobleta de Mbappé Qué más quieres, mira ese tridente, papá Demasiado roto El tridente principal puede que sí sea Vinicius, Mbappé y Rodrigo Pero yo también pienso que puede estar por ahí Brian Díaz de extremo derecho Acompañando por la banda Oh, mira nomás cómo toca, cómo toca Mira nomás Brian Díaz para Mbappé Qué buena Nada, ya Hack-trick de Mbappé En su primer En su debut, eh A ver, el ataque va a estar muy roto Claramente que se iba Valverde Cómo, ¿no? Valverde Que yo extraño obviamente a Toni Kroos Que yo extraño ver a Luka Modric jugar También muy buen mediocampista De los mejores que hay Ahí va Brian Díaz otra vez para atrás Mbappé Mbappé mira asistencia Para Brian Díaz Solísimo No, no, Brian Díaz Le faltó más efecto Que me encuentro en problemas La defensa La defensa David Alaba, David Alaba Bien David Alaba Pinche jugadoroso chingón Ah, Rudiger Eso, cabrón Dale un pinche mordidón a locochones Ahí se va otra vez Brian Díaz Bien humilde el Mbappé A ver, se la vamos a pasar Mbappé Mbappé No, no No mames Vamos bien, vamos bien ¿Dónde está Mbappé? ¿Dónde está Mbappé? ¿Dónde está Bellingham? Bellingham No, el rebote No, Mbappé, Mbappé, Mbappé Ganala, ganala, ganala El Mbappé No, Bellingham Rebote No, qué buena Pinche rebotón Pero igual, mira Se hizo bien Y pues nada, viejones Debut claramente del Madrid Actualizado con Mbappé Y fíjate quién se lleva el MVP Con el balón a su casa Mbappé que se marcó un hack trick Creo que hasta cuatro goles No me acuerdo Pero uff Demostró Y está rotísima la plantilla Y otra vez Ahí está el tridente Vinicius Jr. Y Rodrigo Y Bellingham Ahí está bajito también Esto va a estar rotísimo Segunda formación Segundo acomodo Como están viendo Una formación técnicamente de rombo 4-3-3 Por así decirlo En donde yo creo que Vinicius y Mbappé Estarán de delanteros centros En el ataque Justamente con un falso 9 Que es Rodrigo Y pues bueno Lo que es Bellingham Y Valverde Pues un poquito abiertos En el mediocampo Llámenme loco Pero yo también así creo Que pueden estar jugando A su perra madre A ver Que esta formación También a mí se me hace muy buena Muy probable En mi consideración Simplemente Mira nomás Rudy que pinche animal Aunque es Simplemente que Pues bueno Como que no la puede llegar A utilizar mucho Porque si va a utilizar Mucho de su arsenal En el primer tiempo Y pues hay que guardar a Brian Díaz Hay que guardar a otros jugadores Ya mira nomás Ahí va Rodrigo De falso 9 No Rodrigo Te faltó más velocidad Papito Fíjate nomás Mbappé Solísimo Que buena Vamos Sirvió el falso 9 Vinicius Bien ahí No mames La cagué Mi niño pinche Y Rudiger No ha desayunado No hombre loco Ah me pasé roño Lo único aquí que me consta Es que quizás Bellingham no esté mucho En el ataque No sea muy omnipresente Porque está de MC Es un jugador de hueco Si la verdad Que se suma mucho Al ataque el jugador Simplemente Que es lo que te digo O sea No va a estar tan arriba En la media punta Porque lo suplanta Rodrigo En esta ocasión Uy bien Cortó Tremendo Tapadón Bien Mbappé Que bien Cambio de banda Para Bellingham Nomás que aquí Teo Hernández Me va a alcanzar A ver Bellingham Que buena Que buena Rodrigo Empújala Pinche Rodrigo Roba goles Pinche desgraciado Tampoco desayuno Trae hambre de gol Trae hambre Para robar lo que sea A ver Que fue un golazo Mbappé asistencia Claramente asistencia Eso fue lo importante Pero igual O sea Ese pinche Rodrigo De segundo delantero De falso nueve Están billones Fíjate como se desmarca Mbappé Pero Pinche costa curta Bien Vamos El Madrid Que toque El Madrid Que toque El Madrid Que toque a gusto Para Fede Valverde Valverde Para Chomeny Chomeny Para el falso nueve Quien se va abriendo Otra vez Como lo que es Lucas Vázquez La perdemos Pero la recuperamos Se la pasamos A Vinicio Junior Que está bien adelantado Pero fíjate como se gira Fíjate como se gira El viejón No, no, no Se la atajaron Puf Que buena Bien Robamos el balón Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Bien Uy, no Uy, robamos Uy, robamos, robamos Que me burlo el portero Si me lo saca Me lo burlo Me lo burlo Bien, que buena Ahora alcánzale Rodrigo pincho Rodrigo hambriado Vámonos Buena El contraataque Justamente esa formación Es para el contraataque Y fíjate Que buena celebración Nos vamos al descanso 3 a 1 Ok Cortoa está haciendo Muy buena labor De verdad Y yo creo que ya es hora De meter a un revulsivo Por lo cual Rodrigo está haciendo Muy buena labor De falso nueve La verdad va muy bien ahí Pero hay que meter a Brahim Díaz Para darle obviamente También oportunidad Puf No, no puede ser Es que la defensa Se descontroló Mucho, loco Bien Bien Y fíjate Mbappé queda solo Uy que buena Vamos Que buena 4 a 2 Bien ahí señores Bien ahí Mbappé A ver Que esa formación También está muy buena Para el ataque Que puede hacer Que la usen Quien sabe Es que Madrid También juega con Rombo La verdad Con Bellingham También en la media punta Va muy bien Simplemente que como Ahora está Rodrigo Un poquito más de sobra Como que Pues bueno A ver como pueden Conjugar la formación Bien ahí para Valverde Fíjate Valverde Pase para Vinicius Que queda solo Vamos ahí ya 5 a 2 Uy El ataque está Brutal Finaliza el partido Como no 5 a 2 Con esta otra formación Que Mira ni que decir La verdad es que El tridente Tanto Tanto Vinicius Tanto Rodrigo Y tanto Mbappé Es una chula Y para mi Está muy roto Que aquí está con más Rodrigo Pero también Vinicius Mbappé Siempre está el tridente Te digo Ahí está también Bellingham Pero también Cortó La verdad También tuvo Muy buen partido Tercera formación O tercer acomodo Es esta 4-2-2-2 Que están viendo Que obviamente El ataque va a ser Mbappé Vinicius Como es de esperarse Y en la media punta Ya está Bellingham Claro que sí Y también Brahim Díaz Que ahora sí Yo creo que aquí Iría muy de titular La formación del rival 4-1-4-1 A ver que esta formación Si es muy poco probable Que la usen Ya que no creo que jueguen Con dos media puntas Aparte esa formación No es muy común Que se vea Ahí va Vinicius Digo ahí va Mbappé Desmarcándose Pero no me sale Lo importante aquí Es atacar bien Con los media puntas ¿Por qué? Porque uno se te tiene Que subir aquí Como va Brahim Díaz Fíjate como va Vinicius Que buen pase Pero no mames Pinche costa curta Castroso Que buena combinación Brahim Díaz Y obviamente También Vinicius A ver nos vamos Al descanso Nada mal Mbappé Hasta ahorita No está demostrando mucho Ya ha tenido oportunidades Pero no las llega A concretar de todo Me gusta la formación Como no Da muy buen ataque Da muy buen ataque También por bandas Con los media puntas Pero no logramos Conquertar nada Ok Valverde Jugando con el lateral El lateral Para el media punta Para Brahim Díaz Es que no A veces a la defensa Se comporta muy bien La pinche defensa O sea Está al tú por tú Con mis jugadores No los deja que respire A gusto Pero no Ahí va Mbappé Otra vez Padre mía Que golazo de Mbappé Ah Esa era para que la tapara Esos van a ser los cambios Vamos a cambiar A Vinicius Como no Me duele La neta en el alma Cambiarlo Pero hay que ponerlo Segundo delantero A Rodrigo Vamos a estrenar A Arda Guller Lo vamos a poner En la media punta Del lado derecho Y usaremos A Kamavinga Por Valverde Para que haya un poquito También de defensa No puede ser No puede ser Que Modric Les gana en velocidad A todos Vamos Rodrigo Bien el empate Vamos Funcionó de algo Que bueno Mbappé Salvando al equipo Como no Vamos Que buena Pero sonó Sonó la campana Ganamos 3 a 2 Gracias a Rodrigo Y Mbappé Que la verdad De revulsivo En el ataque El tridente Estaba buenísimo Y fue un partido Muy cardíaco Otra vez De nuevo El tridente Vinicio Junior Mbappé Y Rodrigo Y abajito Ya apareció Brahim Díaz Ya que lo estrenamos De titular Pero este tridente De aquí No baja Está rotísimo Última formación Último acomodo Que es este Que están viendo Repetimos la formación 4-2-1-3 Pero ahora Mbappé está De extremo izquierdo Que sí Que juega por las bandas Porque también Funciona muy bien Que delantero La jugamos Mbappé Delantero centro Pero ahora Va a estar Por las bandas Y ojo Que nos enfrentamos A este rival Con formación De rombo Que está muy bien En el ataque Bien con Bellingham 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 Para Mbappé A ver A Mbappé se va Mbappé se desmarca Bien Bien Vamos ahí Que buena asistencia Mbappé Con esa rabona Si te fijaste bien Esa rabona casi no se nota Pero fue sublime A ver que para mí Ambos jugadores Son muy buenos Por las bandas Tanto Mbappé Y tanto Vinicius Te generan peligro Y eso es lo que quiere el Madrid Peligro Pero a quien pones O sea A quien pones tú Obviamente de extremo izquierdo A Mbappé O a Vinicius O sea Yo creo que a Vinicius Me puede dar más problemas Por las bandas Ahí va Bellingham Bellingham Bien retrasado el cabrón ¿Por qué? Porque tardó mucho En ese pase No se me fue Valverde No loco No se la quitaron Pero ojo con Ojo Ojo Tremendo gol más raro Es que hay un delay Que te cagas viejo Pero Gol es gol Ojo ojo Bien Mbappé ahí Yo creo que Mbappé La puedo hacer solo No mejor no Mejor hay que ser humildes Y pasar No No mames Vamos Vinicius Ojo Mbappé Ojo que buena asistencia Ojo 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 que bueno Vamos Vamos Otra asistencia de Mbappé Y ya Ya vamos 3 a 0 Mira nada más Quien acompaña Mira nada más Que bonita foto Loco Mbappé cargando a Vinicius Ya en un futuro A ver Vamos a ver si sale eso Vamos al contraataque Mbappé Mbappé Ahí te vas Ahí te me vas a velocidad Bien Mbappé Vamos vamos Aquí las Mbappé No Mbappé Que tronco Es que hay un chingo De laje Pero finaliza el partido 3 a 0 Jugando con Mbappé De extremo izquierdo Que también funcionó Que aunque creo que no Marcó su gol Marcó asistencias Y eso me gusta mucho Llegamos a la parte final Del video Probando al nuevo Real Madrid Con la llegada de Kylian Mbappé Yo creo que Mbappé Va a estar de 9 Va a estar de killer Va a estar de delantero Porque es lo más obvio A mi consideración Ya que tanto Vinicius Y tanto Rodrigo Estarán jugando por bandas Esa es mi apuesta Espero te haya gustado muchísimo El video Que ahí se me están Desabrochando los botones Aquí te estaré dejando otro Para que veas Y lo cliques Y tampoco No olvides Suscribirte No olvides